Una supuesta carta fechada en Barcelona, España en el año de 1811, escrita por el fraile Pedro de Loyola, habla de un tesoro oculto en la región conocida como Bolsón de Mapimí, por parte de los españoles que huyeron cuando estalló el movimiento de la independencia, iniciado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, a quien se le tacha de maldito, por parte del fraile en su misiva. Jorge Alonso Escobedo Reyes, aficionado leardense a buscar tesoros desde hace más de 40 años, cuenta con una copia de la carta que tiene fecha del 20 de enero de 1811 y está dirigida al señor Cipriano Lozoya, con domicilio en Orizaba, Veracruz. La carta cita puntos de la región que son reales, de acuerdo a lo manifestado por el ingeniero Escobedo Reyes, quien cuenta con información sobre varias historias o leyendas de tesoros ocultos en distintas partes de la comarca lagunera y otras regiones del país. Escobedo Reyes ha llevado a cabo innumerables visitas a distintos lugares donde se supone o se cree que hay tesoros escondidos hace muchos años y asegura que algunos buscadores sí han logrado tener éxito en sus expediciones. Respetando el estilo de redacción de la nota del fraile, Pedro de Loyola se transcribe, Nunca mejor la ocasión que la presente para manifestarle a usted un asunto de mayor importancia. Yo tal vez no me será posible volver a ese país donde felizmente viví y hubiera vivido, Pero los motivos de la revolución de independencia que en ese tiempo fue estallada por un tal Hidalgo que no dudo conocerá porque entre esa gente es inmortal y para nosotros los españoles es un maldito porque nos estropeó nuestros intereses. Puede que la casualidad lo lleve, amigo mío, a una comarca feliz y feroz, fértil, conocida como Bolsón de Mapimí. En ese punto voy a darle por menor que paso a referirle. Estando allá hay un cerro conocido como La Bufa. Estando en ese cerro, arriba, con la cara puesta donde sale el sol, en el mes de mayo, en el otro extremo, se ve la esplanada y hay una sierra que domina esa altura y junto a esa sierra otros dos cerritos retirados uno de otro a una distancia no lejana, independientemente siempre de la montaña. El punto que debo citarle tiene el nombre de Antiguo Mineral de Mapimí. En los dos cerritos, el del lado poniente tiene el nombre de Guadalupe y hacia ese mismo lado, el poniente, tiene una mediana gruta que estando al pie de dicho cerro, con la espalda para donde el sol se pone, se cuentan para arriba 20 varas, 80 centímetros. Para el frente de la gruta y estando allí, hay una excavación en la que, a tres varas, se encuentran cuatro cajas que contienen alhajas de oro y plata de nuestra Santa Madre Iglesia. También la osamenta de cuatro mulas que, en varios viajes, condujeron allí monedas de oro y plata, en 200 cajas, con la gran imagen de nuestro buen rey, Carlos V. Quinto, estos datos los transmito, amigo mío, a fe de cristiano, que es cierto. Cuando nosotros pasábamos por allí de huida con nuestros bienes, no quisimos que los insurgentes dispusieran de nuestros bienes, depositando en dicho cerro la mayor parte de ellos, siendo estos los pormenores principales que le doy a usted. Vaya por allí, mientras esté a tiempo de encontrar esa fortuna. Esto que le digo es verdad. Gracias. 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 Gracias.